Aquí en la terminal de buses de la capital Vallecaucana, 20.000 personas estarán saliendo diariamente durante este puente festivo a destinos en el Valle del Cauca como Buenaventura, Palmira y el norte del Valle, pero también hacia ciudades del país como Bogotá, Armenia, Pasto, Medellín y otras. A esos viajeros nosotros les consultamos si en las ciudades donde se encontrarán mañana domingo ejercerán su derecho al voto y estas fueron sus respuestas. Efectivamente viajo a mi ciudad para ejercer mi voto, vamos a ver qué le espera nuestro país. Viajo hacia Palmira y claro, ejercer el derecho a votar en Palmira. En este momento es muy importante y sí aprovecho este medio para que nos concienticemos de que debemos hacerlo de la mejor manera. A esta hora quiero mostrarles el panorama aquí en la terminal de transportes. Las personas como ustedes pueden observar se encuentran arribando aquí, por supuesto también viajan con niños y también hay que decir que más de 3.000 buses están dispuestos aquí en la terminal de transportes para que la gente pueda viajar hacia sus destinos. Un total de 100 destinos, por supuesto, serán a los que arribarán los vallecaucanos o quienes se encontraban aquí en la capital del valle. Un dato adicional es que hasta el momento ni en las carreteras del departamento ni en las personas que han salido desde aquí de la terminal han reportado ninguna irregularidad. Es información desde el norte de la ciudad para Telepacífico Noticias, Lizeth Romero. Gracias por ver el video.